El ministro del interior Carlos Morán saludó el cumplimiento de la medida del aislamiento social obligatorio de hoy domingo 5 de abril que restringe la circulación total tanto para hombres como para mujeres en todo el Perú. Carlos Morán realizó el recorrido en helicóptero junto al comandante general de la Policía Nacional José Luis Lavalle. Solo hemos visto algunos vehículos públicos y taxis, pero nada de ciudadanos caminando por las calles. La Panamericana Norte y la Panamericana Sur estaban despejadas, fue lo que dijo el ministro. La misma situación se dio en los centros de abastos, todos sin personas. Estamos satisfechos con los resultados de hoy día, fue lo que dijo el ministro Carlos Morán. La policía está cumpliendo con su deber, desde tempranas horas de la mañana. No ha habido mayor novedad en el tránsito ni en la detención de las personas. El ministro recordó que acatar la cuarentena nacional es la única manera que tenemos para evitar la propagación del virus. La respuesta de la ciudadanía es gratificante y demuestra una vez más que como país podemos lograr grandes cosas si nos proponemos. Fueron las palabras del ministro Carlos Morán. Aquí tenemos varias imágenes que publicó en su cuenta de Twitter el Ministerio del Mininter. Por ejemplo, en la Panamericana Norte se observó el desplazamiento de unos pocos vehículos, básicamente de servicio de taxi y transporte de carga. Aquí tenemos más imágenes. En esta superposición aérea, el ministro Carlos Morán verificó que en Miraflores, Surco, Barranco, La Molina, Chorrillos y los distritos de Lima Sur, la población acató la medida y no salió de sus viviendas. El ministro declaró que la medida ha sido acatada de la misma manera en las demás regiones del Perú, de acuerdo a información brindada por el comandante Lavalle. Estamos evaluando los resultados para hacer un reporte final. Hasta el domingo 12 de abril regirá un pico y placa por género durante el estado de emergencia que funciona de la siguiente forma. Los días lunes, miércoles y viernes, solo los hombres pueden circular para realizar compras básicas como alimentos, medicinas o ir al banco. Y los días martes, jueves y sábado, solo las mujeres pueden transitar en las calles. Y los domingos, ninguna persona debe salir de sus casas. Está prohibida las actividades en tienda, mercados y supermercados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!